Hola a nuestros hermanos indígenas de la Sierra Tarahumara, quienes se encuentran en condiciones cada vez más precarias, esto debido a la sequía que ha azotado sus tierras. De Telefónica saludo con mucho gusto a Minerva Conreras. Minerva, muy buenas tardes. Gracias Fernando, muy buenas tardes al auditorio de Hechos Meridiano. Algunos sabemos de la situación de hambre y frío por la que pasan habitantes de la Sierra Tarahumada, pero hoy tenemos buenas noticias. En Querétaro, diferentes asociaciones civiles se unen al centro de acopio que se instaló esta semana en el Distrito Federal. Si alguien en Querétaro está interesado en donar comida, ropa invernal y agua, puede acudir a Plaza de Armas, donde hay voluntarios que reciben estos productos. También en el municipio de Corregidora está el centro de acopio, ubicado atrás de la pirámide del pueblito. Actualmente se están recolectando alimentos no perecederos, como pastas, maíz en grano, frijol, leche en polvo, latas con comida, arroz, aceite, harinas y cobijas. Incluso algunas medicinas como antigripales, siempre y cuando la fecha de caducidad aún no llegue. Esto es muy importante porque hoy viernes es el último día. Mañana estos productos viajan hacia la Sierra Tarahumara, donde sabemos la sequía de la zona ha provocado hambruna entre los indígenas. Todas las personas que deseen ayudar pueden estar seguros que lo que donen será entregado de manera responsable. Y estos víveres alimentarán a niños y a las mujeres de la Sierra Tarahumara, que hoy pasan por una situación muy difícil. Esta es nuestra información del día de hoy, Fer. No sé si tengas alguna duda. Sí, Minerva, las preguntas referente a cuestión de los horarios. ¿Cuál es el horario que se tiene para poder entregar estos productos? Claro que sí, Fer. Como hoy es el último día, cerrarán a las 8 de la noche estos centros de acopio ubicados en el municipio de Corregidor, atrás de la pirámide del pueblito, y Plaza de Armas durante todo el día de hoy hasta las 8 de la noche. Minerva, muchísimas gracias por tu información bastante valiosa. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias, Fernando. Hasta luego. Buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias.